4 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 12 15 16 16 16 ¿Que está bien? Desto, Desto es CUR para el CAR Desto es CUR para el CAR De nuevo Desto es CUR para el CAR de nuevo Desto es CUR para el CAR de nuevo Hijo de puta Hijo de puta ¡Vamos! Pío Buda Pío Buda Hijo de puta Chiqui ¿Qué te pasó? Te llevaba a Jorao, te fumaste una caja de garebaica Aaaaaa 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 Nada refuta que la tierra sea plana Y nada refuta que seamos el universo Y nada refuta que... Que... Nos tuvieron el cerebro Y nada refuta que... Nos tuvieron el cerebro Y nada refuta que... Nos tuvieron el cerebro Aaaaaa Nos tuvieron el cerebro Aaaaaa Nos tuvieron el cerebro Nos tuvieron el cerebro estamos firmes, dando pasos firmes si tú estás mintiendo, bueno que te dejen salir al aire y que te comprueben que eres un mentiroso naturalmente siendo satanás, satanás en persona, el gobernante del mundo según las escrituras tienen una cuenta pendiente que pagar y la van a pagar y la van a votar con sangre entiendo lo que te quiero decir